No te lo has dado, no te lo has dado, no te lo has dado, no te lo has dado. Va a terminar y el que uno va a vivir y sus cristos y un bonito de ser. No te lo has dado, 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 no te lo has dado. De esos cristos y un bonito de ser. Cantele de primesa de jefe Am fost la nejo y sufri de fide Toda la nejo y sufri de fide Cuidado a admitir Cuidado a venir Sierica la celeste a tu fin Cantele de primesa de jefe Am fost la nejo y sufri de fide Toda la nejo y sufri de fide Y a mi me aprova y firma Y todo no a venir Sierica la celeste a tu fin Cantele de primesa de jefe Te la sal Y no traerá Toda la ser Cuidado a venirá Yere con o amor Cuidado a vener Y sus cristos Y no indoneser Y no traerá Toda la ser Va a terminar Yere con o amor Va a viver Y sus cristos Y no indoneser Am nascú bebe Y no traerá Y no traerá Y no traerá Y no traerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!